En Tabasco está garantizado el abasto de alimentos en esta temporada de contingencia sanitaria y debido a esto el trabajo de los centros de distribución y supermercados no se detendrá en estos días de cuaresma, afirmó el secretario general de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco, Edgar Ascuaga Cabrera, explicó que hay más de 20.000 personas que elaboran en supermercados, sedis, abarroteras y tiendas de conveniencia, los cuales trabajarán este jueves y viernes santo. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.